¿Qué es la deuda con soluciones habitacionales? Hoy con este gobierno Alberto Fernández a la cabeza ha tomado la decisión política encarar esta deuda con soluciones habitacionales. Es mucho lo que se está haciendo, pero mucho lo que está en planificación y que se está comenzando a ejecutar. Ojalá esto se siga multiplicando en Merlo y en todo el país. Es la primera vez en la historia de la Argentina que hay un ministerio que se encargue de hábitat y vivienda para que la sociedad o los argentinos sin importar en el lugar que vivan puedan acceder. Este crédito es un crédito a tasa cero que se ajusta por el coeficiente de variación salarial y que ahora con la fórmula casa propia se tiene en cuenta el 90% de ese incremento del coeficiente y el índice de inflación. Esto es la concreción de una política pública en donde se está llevando adelante a lo largo y a lo ancho de todo el país. Ya hay más de 35.000 créditos entregados. Proyecto soñado. La verdad que queríamos la oportunidad y impecable. Re bien organizado. Estamos muy contentos. Hemos reflejado una promesa. No esperábamos tampoco tan rápido. El respaldo obviamente del Estado. La verdad que estamos muy emocionados, contentos, esperando este día. Para nosotros es algo soñado. Soñado. Es un sueño que jamás pensamos que íbamos a cumplir tan rápido. No esperábamos. No esperábamos. No esperábamos. No esperábamos. No esperábamos. No esperábamos. Gracias por ver el video.